¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Dos temas, por supuesto, que tiene que ver directamente con la mal llamada guerra en contra del narcotráfico que inició Felipe Calderón Hinojosa, bueno, que profundizó Felipe Calderón Hinojosa, y que se da también, por supuesto, en todo este marco de las desapariciones como un sistema, como un sistema que prosiguió durante la gestión de Enrique Peña Nieto, y que tuvo como punto clave, como punto cumbre, lo sucedido en Ayotzinapa. El primero de ellos, ustedes recuerdan que durante la guerra de Felipe Calderón Hinojosa, se privilegió la criminalización de la pobreza, ir en contra precisamente de los más pobres, de los jóvenes, para involucrarlos con el crimen organizado, con los cárteles de la droga, para responsabilizarlos de toda la violencia que de una u otra manera emanaba de las propias instituciones de justicia, emanaba del estado criminal, pero esa es una estrategia común por parte de los gobernantes que son los que manejan el crimen organizado, que son los que hacen negocio con el secuestro, que son los que hacen negocio con el tráfico de drogas, fabricar culpables, por supuesto, y lanzar ataques constantes en contra de poblaciones vulnerables, que saben perfectamente que las posibilidades de que se defiendan son muy pocas, sumamente pocas. Por eso es que de repente vemos que los policías, incluso como sistema, levantan jóvenes de escasos recursos y los presentan como delincuentes, como asaltantes, como violadores, como secuestradores, como dealers, todo para cumplir la cuota que sus comandantes les exigen para entregarles, por supuesto, fuertes cantidades de, para recibir estos comandantes, cantidades de dinero y para poder presumir ante los medios de comunicación que están haciendo algo. Ese es un nivel y lo seguimos incrementando y fue llevado a la mayor perversidad por Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Durante el sexenio de Calderón se dieron matanzas, masacres, que ni siquiera fueron contabilizadas. Por eso es tan hipócrita, de verdad, cuando existen voces que dicen durante la gestión de López Obrador hay más muertos, hay más matanzas que con Calderón. No nos chupemos el dedo. Durante Calderón se escondieron cifras, se escondieron sucesos, se escondieron hechos. Los que hemos trabajado en medios lo sabemos perfectamente. Sabemos cómo la autoridad escondía muchos casos, cómo los medios no manejaban otros, cómo se tapaban algunos más graves, o cómo se minimizaban, o cómo se distraía precisamente la atención. Entonces, claro que las cifras del gobierno de Calderón dicen algo, pero son mentira. Totalmente mentira. Durante la gestión de Calderón hubo una gran cantidad de masacres perpetradas por las propias fuerzas de seguridad. Levantones, secuestros, desapariciones, padrinazgo total a estos grupos de los cárteles de la droga que algunos consideran son grupos paramilitares. Eso fue la gestión de Felipe Calderón, en donde vimos hechos como Villas de Salvar, Carlos, ¿recuerdan? En donde se les pagó a unos pandilleros para operar a favor de uno de los cárteles de la droga que estaba en disputa con el otro por el territorio de Ciudad Juárez, el cártel de Juárez, Cuarta de Sinaloa, artistas asesinos, mechicles, en fin. Y en medio, un grupo de jóvenes deportistas que estaban disfrutando de una fiesta y que fueron masacrados. Incluso uno de los asesinos abiertamente, cuando le dijeron nos equivocamos, dijo, ni modo, terminen el trabajo. ¿Cuántos casos no hubo así? ¿Cuántos? Y Calderón criminalizó a los chicos de Salvarcar. Después, otro caso emblemático al que nos referimos ahora, el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron ejecutados por el ejército mexicano. Sí, ese ejército que de repente nos cuesta mucho trabajo entender la podredumbre que hay en su interior y que nos gusta creer o pensar en una heroicidad porque nos da cierta calma, cierta paz, pero no logramos todavía aceptar que es parte medular en toda la operación del crimen organizado, no solamente en México, sino el resto del planeta, el negocio de la guerra, que tiene una de sus ramificaciones en la guerra contra el narcotráfico. Ese ejército mató a estos dos jóvenes. ¿Y qué hizo Calderón? Criminalizó a los jóvenes. Los vinculó con cárteles de la droga. Los vinculó con organizaciones criminales. ¿Por qué razón? Porque cuando se lanzó este parapeto fársico asesino de supuestamente combatir la droga, la realidad es que se estaba tentando contra el pueblo de México, contra los que menos tienen. ¿Por qué no se fue contra los grandes capos? No fue contra los grandes lavadores de dinero, no fue contra las corporaciones que lo respaldan, no fue contra los generales, contra los jueces, fue en contra de la gente que se dedicaba a sembrar porque no tiene de otra, que se dedica a vender porque no tiene de otra, que se dedica a ser halcón porque no tiene de otra, que vive en el mismo lugar que algunos integrantes del sicariato. Se fue en contra de gente que ha sido esclavizada por los propios cárteles en las sierras, en las montañas. Se fue en contra de poblaciones que para sobrevivir, insisto, ante las violencias de Estado, han tenido que sembrar droga y que responden directamente a los delincuentes con los que tratan diariamente. Contra eso se fue. Todo en una lógica de verdad perversa de un sistema económico diseñado para despojar, diseñado para acabar con la pobreza, como acabando con los pobres, pero no precisamente con beneficios económicos, sino desechándolos completamente, sacrificándolos completamente. Ese caso del TEC de Monterrey que dio incluso lugar a un excelente documental, el caso de Villas de Salvárcar y muchos otros más, pintan de cuerpo entero ese comportamiento por parte del ejército mexicano, de las órdenes que recibían los soldados de sus generales, del vínculo con el poder civil al momento de ejecutar cada una de estas órdenes, al momento de buscar responsables para poder presentarlos ante los medios de comunicación, para justificar precisamente acciones verdaderamente delictivas, acciones que tenían como fin simple y llanamente posicionar a una de las organizaciones criminales respaldada por Estados Unidos para controlar el negocio porque habían tomado malas decisiones al repartir precisamente el mismo a varias organizaciones como si fueran diversas, diversas empresas. La necropolítica como una manera precisamente de ejecutar cada uno de los actos de un gobierno que llegó a través del fraude y que de esa forma trataba de legitimarse ante los ojos de una sociedad ávida precisamente de justicia, de seguridad. Una autoridad que sabía perfectamente que ella misma era la que generaba esa violencia, que ella misma era la que generaba ese encono, que ella misma era la que generaba ese tipo de situaciones y que a su vez se vendía como la heroica, ¿no? Como los elementos federales que eran las personas que ponían el pecho para rescatar a una sociedad que fue acallada por los medios de comunicación, quienes decidieron en estos famosos pactos dejar de escuchar a poblaciones enteras que clamaban por ayuda, que denunciaban que tales soldados, que tales coroneles, que tales tenientes, que tales federales eran los responsables precisamente de todo esto que estábamos viviendo a nuestro alrededor, que tenían que aguantar extorsiones, que tenían que aguantar ofensas, que tenían que ver cómo su vida se iba por el caño debido a que esa misma autoridad había permitido la operación de esos grupos delictivos. Recuerdo mucho que tuve la oportunidad de platicar con un soldado estacamentado en Tamaulipas, en esa época de la guerra de Calderón, y que fue parte de lo que en lo personal empezó a abrirme los ojos en esta dicotomía del bien contra el mal, en la guerra contra el narco, que era la narrativa fabulosa de los medios, y en donde el soldado me decía, yo veo pasar todo el tiempo a los Zetas, y no puedo hacer nada porque a mí no me dejan, pero si hay algún tipo de balacera contra grupos más pequeños, vamos sobre de ellos, y decimos que son los Zetas, cuando obviamente no tienen ni la preparación, ni la capacidad, ni nada, pero es gente que levantan los Zetas y utilizan como carne de cañón, para mostrar supuestamente, el poderío de las fuerzas armadas. Y cuando yo le preguntaba, ¿quién tiene esas órdenes? Me dijo, nuestros superiores, y nuestros superiores hacen negocio también con el narcotráfico, lo dijo el general Gallardo, lo dijo el capitán Vladimir, lo dijeron varios que han estado denunciándolo a través de, a través de todos estos años, y quienes en distintas, el capitán Illich también, por supuesto, y que en distintas ocasiones lo dijeron, no una, sino varias veces. Los grandes responsables de toda esta violencia son los mismos que dicen protegernos, y el caso que se vio en el Tec de Monterrey, evidenció el rostro totalmente deformado de un Felipe Calderón, que llevó hasta la saciedad enfermiza, psicópata, el gusto por la violencia, por la sangre. Nunca olvidaré, por supuesto, esa declaración de Calderón cuando dijo que él quería todos los juguetes que tenía Jack Bauer, ¿no? ¿Para qué? Para hacer las cosas como se tenían, esa actitud de dureza supuestamente, ¿qué pasa por la cabeza de Felipe Calderón enojosa? Cuando recuerda las vidas que destruyó con esta política, cuando recuerda las poblaciones enteras que tuvieron que salir desalojadas, cuando recuerda precisamente que él dañó a generaciones enteras que crecieron en medio de un entorno de balazos, que vieron cómo sus padres desaparecieron, cómo sus hermanos desaparecieron, cómo se quedaron huérfanos, porque ese es otro punto, los huérfanos de la guerra contra el narco. ¿Qué pasa por la cabeza de Felipe Calderón que todavía se atreve a dar clases y ponencias de lo que es precisamente el negocio del delincuencia organizada? Por eso es que Felipe Calderón es un criminal de guerra, por ese gran daño que le hizo a este país y que ese caso en particular del TEC de Monterrey vino precisamente a terminar de evidenciar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Déjenos sus comentarios. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.